Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa, continuamos analizando el trabajo de la empresa Barbalé, seguimos tomando como referencia lo que es el desarrollo sobre la agricultura aquí en el Centro Nacional, específicamente vamos a pararnos ahora en lo que es la actividad de una de sus unidades comerciales, la venta de insumos y semillas aquí en el Centro Nacional. Esta unidad de negocios está conformada por tres líneas, una línea que nosotros la ubicamos de semilla, otra línea sería la venta de insumos puntualmente de la paleta Rhizobacter y tenemos otra línea nueva que es la de ventas de insumos agroecológicos para la producción de cultivos orgánicos. La producción de cultivos orgánicos es un gran desafío, estamos trabajando con dos marcas líderes para poder satisfacer las necesidades del productor en esta rama nueva que se está formando. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos dos marcas puntuales que se llaman Agrovan Technology y Citozyme, son dos empresas líderes que nos abastecen de estos productos, gracias a ellos vamos a poder acompañar de alguna manera a los productores que ya en cierta forma están tomando una nueva, están digamos, están inclinándose a una nueva tendencia que es esto de la producción orgánica. Concretamente, cada una de las empresas que trabajamos ofrecen diversos productos, en el caso de Agrovan Technology tiene productos como insecticidas, la más conocida Baueria, que sirven para controlar insectos de todo tipo, de todos los cultivos, por otro lado tenemos otros productos que son fungicidas, biofungicidas, para el control de hongos patógenos, que hoy por hoy se venían controlando con agroquímicos. En relación a Rhizobacter, estamos trabajando con la paleta completa, lo que hacemos hincapié, básicamente es en los inoculantes para distintos tipos de cultivos especialitis, ya sea garbanzo, todo tipo de porotos, y bueno, legumbres en general. Obviamente que también hablamos de soja, inoculantes para trigo, y también en algunos casos hay algo para maíz. También otro de los productos que tenemos disponibles de Rhizobacter son los cebos para control de bicho bolita, ya todos lo conocemos, el Clartes Extra, que la verdad que damos buenos resultados, y bueno, dentro de otros productos también tenemos lo que es MicroStar, que son fertilizantes distintos a lo que uno está acostumbrado a utilizar. Y tal como lo referenciábamos al principio de este segmento, la venta de semillas es otro punto fuerte dentro de esta unidad comercial. Analicemos específicamente la paleta de productos que tienen disponibles para el mercado del Centro Nacional. Bien, en el tema semillas estamos trabajando en distintos cultivos en realidad. La idea es distribuir tanto maíz, sorgo, girasol, también nos dedicamos a la distribución de alfalfa y verdeos de invierno. En el tema maíz estamos trabajando con dos marcas líderes, una de ellas es la tijereta, y por otro lado trabajamos con híbridos de panar, de la nueva generación de híbridos de panar. Tienen ya eventos diferentes a los que tenían en la vieja paleta, ya son Powercore Ultra y próximamente va a haber Powercore Enlist. Y bueno, son híbridos fundamentalmente para grano, pero también pueden ser utilizados como doble propósito. De alfalfa básicamente trabajamos con Producent, distintas variedades avaladas por el INTA, hay de todos los tipos de grupos para utilizar en cualquier zona del país. También podemos ofrecer productos de Forratec, de las alfalfas híbridas, que bueno, ya están en el mercado hace ya tiempo. Con respecto a la venta de sorgo, estamos trabajando también con varias marcas. Gracias a eso tenemos una amplia gama de tipos de sorgo, pasando de los sorgos forrajeros a los hileros, doble propósito y granífero. La principal que nos abastece es Producent, donde no ha ido bien a lo largo de estos años, con buenos resultados. Y otra empresa que también estamos trabajando ya es Advanta Semillas, donde tenemos concretamente unos sorgos graníferos resistentes a imidazolilonas, que son los llamados sorgos high-growth, donde justamente son ubicados en los lotes, donde tenemos gran problema de malezas, difíciles de controlar con otro tipo de sorgo convencional, y donde nos ayuda también a obtener buenos rendimientos, porque convengamos que estos híbridos son de alto potencial. Todo viene apoyado en base a ensayos, en base a visitas al campo. Por ejemplo, hoy estamos en un ensayo de maíz de la tijereta, donde hemos hecho en tres zonas diferentes para generar ambientes diferentes y ver cómo responden los híbridos en las distintas zonas de acá del norte de Córdoba. Y del plano técnico comercial nos volvemos a situar ahora en el desarrollo productivo. Específicamente hablamos de la producción del garbanzo, actualidad y futuro para estas próximas campañas de esta producción en la República Argentina. Uno de los parámetros fundamentales para arrancar lotes de garbanzo, como todo cultivo de renta, es el agua útil que tengan abajo los lotes, que hace un año bastante dispar y con un perfil complicado. En el pie de sierra de la zona de Jesús María hay campos con perfil que llegan a tener 200 milímetros. Y bueno, cuando uno se va más hacia el norte hay una franja que está con muy poco perfil, hablando de Totoral para aquel lado, y más al norte, ya vuelve a tener algo más de perfil. Pero bueno, básico para arrancar son 180 milímetros para asegurar un rendimiento mínimo lo que es un cultivo de tanta inversión inicial. Y estamos saliendo de un año complicado de garbanzo, tanto comercialmente como productivamente. Venimos de años que han sido dispares en cuanto a la producción y calidad de garbanzo. De la mano de la comercialización, que estaba con un precio bajo, entonces bueno, eso hace que este año los productores que siempre nos acompañan siguen haciéndolo. Y todos los productores más chicos de oportunidad, esos están todos más volcados a un cultivo de invierno como el trigo, por una perspectiva de precios. Yo creo que, bueno, de la mano de esto siempre lleva que cuando viene bajando un poco la producción empiezan a levantar los precios de los specialties y a eso es a lo que apuntamos. A nivel producción, creo que Argentina, sin tener datos certeros ni estadísticos, pero ha reducido de nuevo el área, o sea, de lo que se sembró el año pasado, hoy de nuevo se va a reducir por lo menos un 70% de lo que fue el año pasado, que ya ese año había sido fuerte la reducción, con lo cual creo que va a haber poco garbanzo. La condición de humedad va a ser fundamental, obviamente que nos van a faltar unos chaparrones porque no es que salimos con suelos totalmente saturados de humedad. A nivel mundial, la demanda, bueno, la pandemia obviamente que marca un punto de inflexión, hay países que marcan el termómetro, el garbanzo, que están dando, están bajando los stocks por consumo porque se están consumiendo legumbres y harinas, digamos, producto de que la gente está encerrada y encerrada y cocinando, digamos. Así que yo creo que el panorama es que empiece a tomar algo de vuelo, tanto el precio como la demanda, siempre arrancando por buena mercadería y bueno, no creo que lleguemos a los históricos como tuvimos, que fue realmente muy bueno, pero con que volvamos a tener unos 400, 450 dólares por hectárea, yo creo que el año que viene, pensando ya en otra campaña más, nos acomoda de nuevo los números y nos da la renta que tenía. Momento de una nueva pausa, seguida continuamos, en el próximo bloque hablamos de las distintas alternativas comerciales, los mercados, de las especialidades a nivel mundial. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!